Rusia castiga a las Fuerzas Armadas de Ucrania con el nuevo tanque BMPT Terminator en la zona de operaciones especiales de Tenezkoye. Barrieron con toda la transportación de combate enemiga y destruyeron al equipo militar que Zelensky tenía protegiendo las posiciones más ventajosas de la región. Al mismo tiempo hizo trizas los intentos ucranianos de avanzar sobre las unidades militares rusas que protegen la línea de enfrentamientos. También liquidaron con el blindado varios vehículos, carros e infraestructuras castrenses que tiene Zelensky operativas. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la patria grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Rusia desbancó a las tropas ucranianas en Tenezkoye. Bombardearon con el nuevo tanque BMPT Terminator todas las posiciones que tenían las Fuerzas Armadas de Zelensky activadas en esa región. Acabaron con todos los equipos y armamentos. Barrieron la línea defensiva enemiga. De la misma forma, los Terminators rusos aumentaron el temor de la OTAN, pues destruyeron hasta los transportes más sofisticados y de avanzada que están donando los miembros del bloque a Kiev. Incluso representan un peligro potencial para cualquier tipo de fuerzas convocadas. Además, el columnista estadounidense Harris Kass, en su artículo para National Interest, destacó, Los BMT Terminator no son un transporte para bromear con esta técnica. Al contrario, es un blindado que elimina cualquier arma enemiga. En ese sentido, enfatizó que los blindados rusos utilizan un par de cañones automáticos 2A42 de 30 milímetros. Estos elementos sofisticados son capaces de lanzar cuatro misiles antitanque guiados por láser que destruyen todo lo que marque como objetivo. Asimismo, están equipados con ametralladoras y lanzagranadas. De hecho, Kass escribió en su artículo, Los BMPT tienen versiones modificadas y funcionan de manera eficaz en las condiciones de hostilidad en que se desarrollan las operaciones militares en Ucrania. A su vez, el crítico de 1945 elogió el transporte de combate en poder de las unidades rusas y detalló, es un vehículo futurista e intimidante el que acaba de fabricar el Kremlin. Está generando muchas pérdidas a los ucranianos y todo el arsenal occidental está cayendo. Sucede que el Terminator disparó cerca de 400 proyectiles en las inmediaciones de Abdibka y arrasó con todos los combatientes que tenía Ucrania en diferentes posiciones ventajosas. Al extremo que muchos huyeron de los disparos tras la caída de algunos de sus compañeros y vehículos. Por consiguiente, la tripulación del blindado BMPT destruyó la APU en Tenencoye. Ha sido lapidario en sus ataques y apoyó a los carros de combate y a la infantería en operaciones, primariamente en las zonas urbanas y luego en las inmediaciones de la ciudad. Asimismo, se utiliza para cinco tripulantes. Está estructurado en un chasis derivado del tanque T-72 y armado con una amplia variedad de armamento. Al extremo que cuenta dentro de su artillería con un par de cañones automáticos de 30 milímetros. Además, la nueva edición del BMPT Terminator cuenta con misiles anticarro en una torreta y lanzagranadas automáticos en los laterales de la barcaza. En ese sentido, la fabricación a la que teme la OTAN funciona como sustituto o complemento de la infantería mecanizada. Sin dudas, este nuevo tanque es el terror de las grandes potencias imperialistas y neoliberales. Conocen que sus potencialidades acabarán con cualquier arma sofisticada que pongan los aliados de Zelensky en suelo ucraniano. Por tanto, están buscando variantes para frenar el tanque ruso, pero hasta la fecha no han podido eliminar ninguno de los que el Kremlin ha trasladado hacia las diferentes líneas del frente combativo. Por el contrario, suprime las defensas anticarro de la infantería enemiga y protege a los carros frente a amenazas ucranianas. Por otra parte, el Terminator se ha adaptado a las condiciones geográficas de Ucrania y suele moverse con facilidad cercano a las huestes enemigas. Tal es así que está destinado especialmente a entornos urbanos, zonas muy boscosas o en terrenos abruptos típicos de escenarios bélicos. Es por esa razón que no han podido detenerlo. Incluso sus cañones disponen de un amplio ángulo de elevación capaces de impactar contra los objetivos enemigos que marcan para la artillería. Al extremo que uno de los cañones dispara proyectiles perforantes y el otro dispara proyectiles antipersonal. También el Terminator no les permite a las huestes ucranianas tener tiempo de reacción, sobre todo porque pueden transportar 850 cartuchos de munición lista para usar por los cañones gemelos. Eso sin contar que poseen una velocidad de disparo muy efectiva. Tal es así que pueden combinar 600 disparos por minuto con un tiempo de disparo continuo de 85 segundos antes de quedarse sin munición. Esto hace más temible al BMPT y, por tanto, la OTAN y Occidente ya no encuentran alternativas con que detener el empuje del tanque ruso en las zonas de Abdibka y Tonenkoye. El BMPT Terminator ruso está liberando grandes combates en Ucrania y generando más victorias a los rusos en las líneas defensivas más avanzadas. Al extremo que el nuevo modelo transportado cuenta con explosivos con trazador HE-T, explosivos de fragmentación HE-FRAG, perforantes con trazador APT y perforantes subcalibrados APDS. Con todas estas municiones son suficientes para arrasar con las tropas de Zelensky y hacerlas abandonar los lugares que tienen ocupado. El plan de Putin de desmilitarizar a Europa del Este se está cumpliendo en su totalidad. Por tanto, la operación especial también ha sido una desvergüenza para el bloque militar occidental y para los aliados europeos. Todos sus vehículos de combate están cayendo en los terrenos de enfrentamiento ante los cañones láser del Terminator. Esto se debe a que la velocidad de salida de los disparos circula entre los 960 y 1.120 metros por segundo. Todo depende del tipo de munición que se emplee. Por cierto, hasta el momento el Ministerio de Defensa ruso estima resultados loables y reporta grandes pérdidas para Kiev. Sobre todo alcanzan cerca de 2.500 metros en los perforantes y consiguen una distancia máxima de 4.000 metros con los explosivos antipersona. Incluso la ametralladora PKTM está montada coaxialmente y resulta muy temible por los enemigos ucranianos. Se trata de un elemento con capacidad para 2.000 balas. Desde finales de enero de 2023 se vieron claramente en acción por primera vez en Ucrania. Las tropas rusas lo emplearon en la zona boscosa de Kremina, en el Oblast de Lugansk, y destruyeron todas las fuerzas movilizadas en esa región. Por consiguiente, continúan sacando a bombazos limpios a los soldados que permanecían quietos en Lugansk, Abdibka y Tenenkoye. Incluso destruyeron las estrategias de contraataque que las huestes de Zelensky tenían pensado implementar en esa zona. Rusia continúa experimentando con nuevas armas de producción propia en Ucrania. Ahora, el último modelo, BMPT Terminator, está liquidando a todas las fuerzas armadas y permite que las unidades militares de Moscú avancen más rápido en la liberación de otros territorios. De hecho, Putin continúa cumpliendo sus metas. Zelensky y Occidente están por caer. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la patria grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros. Y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos. Siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo del Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones sociales, cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Paralex? . Voz de la Patria Grande